en el día de hoy vamos a hacer una perspectiva que llama casa con árboles trazamos dos líneas de esquina a esquina y así identificamos nuestro punto de fuga en el centro de la plancha de la esquina trazamos cinco centímetros hacia arriba y trazamos al punto de fuga y ese mismo punto de cinco centímetros se traza hacia la plancha en el centro y luego un centímetro para otra línea hacia el centro eso se repite al otro lado de la plancha luego de que tenemos esto hecho vamos a poner la regla en ángulo recto y vamos a trazar estas líneas que es el primer tronco de un árbol y a la mitad trazamos una línea que es la guía del arbusto así hacemos el primer árbol los árboles se van mermando de tamaño entonces usted debe el tronco más pequeño hacer el tronco más pequeño trazar una línea de guía en la mitad y así hacemos el árbol eso nos garantiza que el árbol quede derecho y cada vez se reo se hace más pequeño los árboles y eso va a acentuar la perspectiva artística que estamos haciendo la idea es que cada árbol va a ser más pequeño el tronco y su arbusto y eso aumenta la profundidad del campo como está aquí en el dibujo al otro lado vamos a hacer una línea en el 10 o sea el punto de fuga con el 10 y luego el 5 con el punto de fuga esta línea va a ayudar para hacer puertas y ventanas ahora acá trazamos una línea en el 8 centímetros 8 y 8 luego una línea en el 11 puede ser 11 y la otra en el 12 y medio y la otra en el 13 y medio estas líneas son cada casa cada representa una casa casa ahora los techos trazamos los techos en normal una forma diagonal como está ahí un poquito volado de la línea para que sea un techo volado y aquí hacemos una puerta teniendo la regla el ángulo recto del ancho que uno que quiera pero teniendo en cuenta que la puerta más grande no hacemos una ventana al lado y tendríamos la puerta y la ventana de la primera casa eso se va a repetir que hay para allá las medidas se reducen se las puede reducir a su gusto primero la puerta y luego la ventana aquí borro los lados para que las las líneas que nos permitieron hacer la ventana y la puerta y al borrar ahí se ve más claramente la ventana y la puerta de la primera casa eso se repite en todas las casitas que hay para allá solo que el tamaño se merma y eso ayuda a que la profundidad del campo sea más visible y vamos borrando las líneas que sobran aclarando así el dibujo cada vez entre más allá llegue al punto de fuga todo debe ser más pequeño siempre la regla de estar posada en la margen para que las líneas que hacemos queden derechas y se vea bien el dibujo en este caso aquí ya prácticamente terminamos las casitas cuatro casas ahora vamos a medir en el techo vamos a colocar puntos a medio centímetro como está ahí en el video eso mismo hacemos en la parte superior de la primera casa son medidas para que cuando tracemos las líneas queden paralelas y vamos trazando las líneas esas líneas son para hacer unos tejados en las casas primero trazamos las líneas esto se va a hacer en todas las casitas de ahí para allá solo que el espacio debe mermar una vez que terminamos de hacer las líneas hacemos unas curvas como si fueran esas tejas de barro y hacemos líneas curvas a semejanza de tejas acuérdense que deben de ser intercaladas para que sean más naturales como si en verdad fueron tejados ahora ustedes ya pueden observar bien ya el dibujo terminado con todas las tejas y toda la perspectiva y ejemplos de cómo se puede pintar espero que hayan disfrutado este ejercicio